Son hombres y mujeres de la tercera edad que bailan por su salud. Pero este entusiasmo ha cambiado por una preocupación, la falta de agua, que desde hace mes y medio no la tiene. Somos bastantes y ahora por el problema del agua hemos dejado de venir porque habemos muchas que necesitamos este servicio. Usted sabe ya los adultos mayores necesitamos más y habemos personas enfermas que necesitan más y al baño más que todo. El centro integral de día, Fusate Soyapango, recibe entre 90 a 130 personas, pero su asistencia se ha reducido por la escasez del vital líquido. De hecho los baños ahorita están cerrados porque no tenemos el líquido. Sin embargo tenemos una cisterna que ya está, hemos estado ocupando el agua, ya casi se nos va a terminar. El problema es que cuando se termina esta agua no podríamos suministrar ningún tipo de alimentación, que es básico para estas personas que asisten a diario, que son aproximadamente entre 90 a 130 personas diarias. Para estos adultos mayores es necesario el suministro y esperan que las autoridades solucionen este problema. Camarógrafo Roberto Huete y Henry Arana Noticias, Cuatro Visión. Gracias por ver el video.